Mira, del 3 al 5 de abril vamos a traer el símbolo único de lo que es la Copa Mundial de la FIFA. Es la gira del Tour del Trofeo que la vamos a llevar a cabo en Bogotá. Llega el 3 de abril a Bogotá y el 4 y el 5 vamos a poder invitar a todos los colombianos, 30 mil personas que estamos esperando en el Estadio El Campín. Un día lleno de emoción, un día de mucha interacción con actividades digitales, físicas, concursos, premios, museos, en donde al final cada uno de los colombianos podrán vivir una experiencia única y personal y tomarse una fotografía con el trofeo. Súper fácil, en realidad nosotros tenemos la plataforma, el app Coca-Cola For Me, en donde los tienen que bajar, consumir tres Coca-Colas sin azúcar o original. Debajo de las tapas tú vas a poder encontrar un código, ese código lo metes en la plataforma e inmediatamente si metes tres códigos te ganas una boleta para dos personas para poder ir al Estadio El Campín del 3 al 5 de abril. En realidad es muy, muy fácil el poder acceder a las boletas. Una actividad que tiene como objetivo lograr que cualquier colombiano pueda ser partícipe de la experiencia y de la relevancia que tiene el mundial. Vamos a tener una figura de similar tamaño. Por ahora esperamos que los consumidores y todos los colombianos nos tengan un poco de paciencia. Iremos contando esta buena historia con el paso de los días, pero sin duda antes del primero de abril tendremos conocimiento de quién nos acompañará y a quién veremos bajar del avión el 3 de abril finalizando la mañana. Tendremos la oportunidad de llevar siete jóvenes a uno de los partidos de la primera fase de la selección Colombia. Seis de ellos portarán la bandera del seleccionado nacional y uno de ellos participará en la rifa de la moneda, lanzar la moneda. Y cuatro jóvenes adicionales tendrán la oportunidad de participar del mundial. ¡Gracias!